Diosito de mi vida, y que bonito es lo bonito, lástima que ese tranquilo se ha quedado Y el recorrido, a toda la gente de a caballo, a la gente ranchera Y el recorrido, a toda la gente de a caballo, a toda la gente de a caballo, a toda la gente de a caballo Si el mayor no vamos a hablar, y el de los mayores, a los mayores, a los mayores Los músicos de un destino, no la saben tocar La valenta cuando aborra yo, y baja, quieren pelear ¡Bienvenido! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mijo! ¡Bienvenido! Si no me toca lejos, no tendrás fuerza El baile me contestó, bastante muy bien y gustó De valente con tu corazón, eres un ocasionador De valente con tu corazón, yo no soy un ocasionador Con estos 45, no nos quedó ningún dragón Y arriba Mexica, acá está listo, valiente Ahí pasando por Guanajuato, seguro que sí Se salieron a la calle, se apartaron de la bola Vean los poquitos momentos, sin tiros de pistola Vuela, vuela, palomita, y si no vuelas, entende Y estas son las mañanitas, del mayor, y la gente Continuamos señores de Quiel, rápidamente la gente nos...